Un beso enorme al tío Marcelo. No me pregunten qué Marcelo, porque ya sabés lo que te voy a contestar. Y también para la tía Mónica, que están sintonizando Universal. Aquí va a reponer el conjunto de su largo punta derecha. Ya sacó Lucas Morales, se entregó para Villar. Villar para Lima. Qué mal pensado, Faría. El balón es conquistado por el jugador Agustín da Silveira. Pelotazo potente. Va para Bentancur. Cortó Bentaberry. Bentaberry coloca en corto. Dio para Viera, con el taco. Se la lleva Álvarez Wallace. Corre Rossi. Lo domina la pelota frente a Romero. Pone el cuerpo a Romero. Le rebota Rossi. Insiste en lateral. La gana Rossi. Sigue con la pelota. Caracolea entre el área. Toca el medio. Puede venir. Dieron para Sarabia. Tira violento. El de Peñarol. Sarabia. Sarabia. Allí cuando dijimos puede venir, vino nomás. La insistió tanto Rossi que se la ganó a Romero. Levantó la cabecita. Vio por el centro a Sarabia. Vio al cachete. Te ensayó. El revén que tiró violentamente a los 38 minutos el cachete de Sarabia. Anota el tanto de apertura para Peñarol. Tanto se lo perdió Cero Largo que la que tuvo Peñarol tira violente y la manda adentro. Peñarol uno. Cero largo. Cero. Sarabia. Autor del tanto, Carbonero. El 70% de Rossi. Una jugada espectacular por derecha. El mejor delantero de Peñarol Rossi provocó el segundo, la segunda oportunidad para convertir. Y aparece Sarabia en su versión como pateando de afuera del área al estilo Valverde. Como diciendo, yo también soy de las canteras de Peñarol. Le pegó contra el palo y Sarabia anota, creo, su primer gol en Peñarol. Un mérito a la insistencia. A pelearla toda de Rossi. El mejor delantero Aurinegro hizo toda la jugada. Sarabia remata de afuera del área. Abre la cuenta el Aurinegro. Gana 1 a 0. Bueno, aquí hay un tiro libre que tomará Peñarol. Minuto 24 gana el Carbonero por 1 a 0. Tiene pinta Kevin Méndez de probar al arco. Vamos a ver qué sucede con esta oportunidad. Tiro libre donde hay varios hombres carboneros esperando ese centro. Allí está Jonathan Raque, está Silveira, está Bentancur. Tiene pinta de darle al arco Kevin Méndez. Dos hombres en la barrera. Es ideal para probar al arco. Kevin Méndez. Va a venir el remate para Peñarol. Tira Méndez al arco. El de Peñarol. Méndez. Méndez tiene pinta de tirar al arco y probó. No va hacia adentro. Yo no sé cuánto hace. Peñarol lo decreta un tanto el tiro libre. Pues ahora Kevin Méndez con la 10 en la espalda. Tiró de derecha al poste izquierdo del arquero. Lucero Álvarez decretando Peñarol por Kevin Méndez. El segundo tanto. Peñarol 2. Cerro largo 0. Kevin Méndez. Curioso. De tiro libre autor del tanto. Una tremenda complicidad de la barrera. Que se movió. Que se distrajo. Y la pelota pasó por entre medio de los únicos dos que había. En la barrera le pica antes a Lucero Álvarez. Que nunca se esperaba el remate al primer palo. De tiro libre Peñarol encamina el partido. Cuando Lucero Álvarez puso la barrera les dijo juntitos. Se abrieron por ahí. Pasó la pelota. Lo sorprendió. Marca el segundo el aurinegro. Que es man es que es man.